bienvenidos al signo de conejo para este 2022 esta es la predicción para ustedes del lichín el lichín el primer hexagrama ha salido justamente el conflicto y el segundo hexagrama es el número 41 donde habla de la merma a ver gente de conejo vamos a decir que en el conflicto dice detenerse con cautela a mitad del camino trae ventura no es propicio atravesar las grandes aguas si algo no va bien no hay que tratar de hacerlo de un tirón a veces esperar descansar y tomar fuerzas para retomar nuevamente la segunda nos habla de la merma y dice el principio emprender algo pero acudir pronto a que esto se solucione si hay algún inconveniente la merma significa justamente con la primer carta que algo en mitad de camino va a flaquear y puede ser en la prosperidad entonces a ver la carta de lee norman para ustedes nos dice habla de la víbora y esto puede ser una cuestión para la gente de conejo que les dice la víbora la serpiente habla de tener mucha precaución con gente que nos traiciona o que no son justos con nosotros a toda la gente de conejo bienaventura para este 2022 espero la mejor abundancia y prosperidad para todos ustedes gente de dragón a todos ustedes estas son las buenas nuevas para el 2022 vamos a tratar de ver cuáles son sus hexagramas el primer hexagrama que salido es el número 34 y dice así el hombre vulgar actúa usando el poder no puede retroceder y no puede avanzar esto habla de la humildad justamente para poder avanzar gente de dragón y el segundo hexagrama habla de lo adherente es el número 30 y dice así es propicio la perseverancia para poder avanzar también les dice pues es corta y es corto el éxito dedicarse al cuidado trae ventura a ver les doy la carta de lee norman y es el número 28 para todos aquellos que quieran utilizarlo el número 28 también es el 1 habla del empuje habla de la fuerza de un nuevo comienzo para la gente de dragón dios los bendiga y un excelente 2022 para ustedes este es el horóscopo para la gente de serpiente en el horóscopo chino comenzamos con el primer hexagrama que habla de los impedimentos quizás tengan un comienzo de año con algunos impedimentos pero este hexagrama que es el número 39 les dice es propicio ver al gran hombre quizás una persona de vuestra cercanía algún jefe algún abuelo algún padre alguien de autoridad que nos ayuda y nos da una mano para seguir adelante también habla de que la perseverancia trae ventura para ustedes señores corresponden a serpiente en el signo del horóscopo chino aquí el buquete les dice un regalo una ofrenda algo extra para vuestras vidas en el 2022 dios los bendiga y lo mejor para ustedes